La reina Letizia ha reaparecido tras unos días de descanso y ha rescatado uno de sus looks favoritos en el que las botas rojas XL son las grandes protagonistas. La reina Letizia ha reaparecido después de unos días de descanso y lo ha hecho dando la bienvenida a la Navidad. La mujer de Felipe VI se ha tomado un puente de relax en el que probablemente lo haya preparado todo para la vuelta de Leonora Zarzuela. La princesa de Asturias termina las clases mañana viernes y de esta forma la familia dará el pistoletazo a las fiestas navideñas. Una época a la que doña Letizia se ha adelantado con el look que ha elegido hoy para acudir al 75 aniversario de UNICEF. Un outfit con el que ya la hemos visto en anteriores ocasiones y en el que sus botas rojas se han llevado todo el protagonismo. La reina Letizia ha seguido la línea de reciclar que ha marcado su 2021. Son pocas las ocasiones en la que hemos visto a la mujer de Felipe VI de estreno, y esta vez ha vuelto a tirar de fondo de armario. Pero como siempre, no ha dejado su look a la improvisación y ha querido que el color rojo, tan propio de esta época del año y su tono fetiche, haya sido el gran protagonista de su estilismo. Doña Letizia ha optado por un básico como un jersey de cuello alto blanco para combinar una de las faldas más llamativas de su armario. La reina se ha decantado por su falda de estampado floral en blanco y rojo de Carolina Herrera, que destaca por su vuelo y el movimiento que aporta al look. Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención han sido sus botas rojas. La reina Letizia ha rescatado de su zapatero estas botas XL de Magritte que en su día tenían un coste de 589 euros y que llaman la atención por su color, por ser de caña alta y por el taconazo con el que logra un resultado súper elegante. Con estas botas Doña Letizia ha dado un toque súper atrevido a uno de sus looks favoritos.